hola soy lechitanos y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 9 de paradise kiss no me acuerdo dónde nos habíamos quedado creo que cuando caroline regresó a su casa y que le iba a decir a su madre que quería ser modelo y que escuche su propuesta y así bueno yo estaba asustada pero seis días que se vaya a su casa bueno 6 días no más pero supongo que cuando eres estás ahí o sea eres joven sientes que pasa una eternidad pero está en el colegio es una niña a la mamá de george a verdad que george no sabe es que él no sabe lo que dijo ella es que o sea que ella diga me arrepiento de haberlo tenido que sacrifique mi carrera es como que no lo sé como no sé cómo se debe sentir george la yucaria regresando a clases como si nada han sido seis días o sea tampoco es la gran cosa yo tenía una compañera que faltaba dos semanas faltaba una semana por mes que dice traducción por favor ah verdad porque quiere ser modelo o sea termina el colegio obviamente entonces su mamá ya lo aceptó es que creo que cuando te presionan a hacer algo no te da ganas de hacerlo pero cuando ya te dejan a que tú elijas o lo que sea y te dejan de presionar ya tú haces lo que quieres ah verdad esa es la agencia ah su mamá la llevó a su mamá ahí está feliz la yucari fueron seis días bueno supongo que para ella una eternidad ay la miwako me encanta la miwako es mi personaje favorito en todo el anime claro porque en lo del desfile solamente en un mes claro un mes para hacer un vestido bueno yo creo que ya con el vestido terminado es como algo bueno ya los accesorios creo que es más rápido de hacer ah es perfeccionista si han saltado una clase ah está prohibido trabajar en clase o sea tiene razón no siempre hay un tiempo en que debes terminar tu trabajo pero tampoco confiscarle todo eso no en la universidad si nos permite terminar nuestro trabajo en clase ah dos días este anime es tan refrescante ay pobrecita mi miwako yo me hubiese ido corriendo a la universidad yo me hubiese ido corriendo a la universidad pero es que también se tiene que poner al día en todos sus deberes la chica sal con él también es que esta gente creo que ahí se matan estudiando demasiado bueno él es un buen amigo después de todo lo jugamos muy mal más o menos la masoquista entonces siempre vas con la persona que te hace daño el auto de George no es si es es toda una diva George es toda una diva me encanta te has dormido te apuesto ah no si estaba durmiendo ah le van a decir que les confiscaron las cosas ah si sos sobre si hioh ay Arashi yo tenía fe en que se escape con la maleta al final al final no se pudo ni moto no 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 es amable bueno es que o sea si lo extrañas llámalo sabes o sea o sea no siempre el chico tiene que llamar pero si o sea si lo extrañas llámalo si tu lo extrañas llámala llámala el amor pero prefiero al compañero de clase pues si ah le robaron la bueno le confiscaron tiara le robaron le robaron la o sea le robaron la van a recuperar sus cosas welcoming would her can jajaja miércoles Muy bien Bravo chica Te ganaste una estrellita Este anime la verdad que me gusta Es tan así, no hay nada de drama Es como todo tranqui, me gusta Hacen su vestidito Pero un mes para hacer un vestido Es como que demasiado O sea, hay cuatro personas Para hacer un vestido de los accesorios Si me parece un poquito demasiado O sea, lo que le hice a George Es como que si me extrañas Es como que No importa, o sea Si tú lo extrañas, llámala Si tú lo extrañas, llámalo Porque con ese pensamiento que tienen Van a tener como Problemillas en la relación Y así no es No es nada malo, o sea, si lo extrañas O quieres saberlo de él, pues llámalo Y ya está, o sea, no tiene nada de malo La verdad que si George Es un poco frío y todo eso No sé por qué él dice que es amable Pero bueno Ella ya verá O sea, está en el colegio Está experimentando Su primera novia y todo eso Y es como que bueno Debería tomárselo como más relajado Me gusta esta Yukari Que se lo tome más como Como relajado Y bueno, no sé Está en el colegio Y ya está en el colegio Y ya está en el colegio Y ya está en el colegio